Ciudadanía 2.0 ha articulado un equipo de trabajo integrado por representantes de gobiernos, empresas, medios de comunicación, organizaciones sociales e internacionales, que están redactando una carta de propuesta para el impulso de la innovación ciudadana que se entregará al presidente de la Cumbre de Estado. La propuesta es una carta de propuestas que se hizo, la primer consulta colaborativa, esa es una carta que está hecha en conjunto con la gente que accedía a nuestra página web, con sociedades, la sociedad civil, empresas, gobiernos y organismos internacionales que trabajamos en conjunto con una serie de propuestas de cómo mejorar las iniciativas desde los gobiernos para que las apoyen y desde las empresas también para que en conjunto puedan trabajar acciones de responsabilidad social para la solución de problemas. Creemos que en la región, en Iberoamérica, hay muchos innovadores sociales, hay mucha gente que desde sus comunidades locales están haciendo muchas cosas y lo que queremos es potenciar esto y que se conozca además todo lo que se hace, porque en Iberoamérica y en América Latina en particular se están haciendo muchas cosas que son muy productivas para todos. Ahí está dividida como en áreas de trabajo, nosotros vamos a presentar la carta después del encuentro, así que todavía tenemos la carta retenida, pero lo más importante es cómo los gobiernos pueden ayudar a los ciudadanos en estas cuestiones, o sea, cuáles son los canales que se deberían reforzar. Uno de los puntos centrales y que aquí en Panamá se están trabajando mucho tiene que ver con la popularización de las tecnologías. La presidente de Unidos en Red, Mireia Blavía, manifestó que se busca alcanzar el desarrollo y la inclusión social en Iberoamérica mediante la transferencia de conocimientos y el trabajo en red del Estado. Esta reunión es bien importante para todos los ciudadanos de Iberoamérica porque estamos concentrados con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, ciudadanos en general, empresas multilaterales, gobiernos, todos juntos construyendo soluciones de cómo darle acceso a las tecnologías a las mayorías. Ciudadanía 2.0 es un proyecto de la Secretaría Iberoamericana que ha logrado sentarnos a todos a trabajar juntos por soluciones en el tema de darle oportunidades a los ciudadanos de resolver sus problemas en sus comunidades. Se espera que no solamente que sean como herramientas para quejas sino para soluciones, estructurar los problemas y darles soluciones. Creemos que va a ser una plataforma, son al ciudadano tener oportunidades de decir cuál es el problema que está teniendo y con su comunidad construir una solución y tener la posibilidad de buscar alternativas, las mejores prácticas, llegarle a su gobierno, plantear, porque de repente la solución la tiene el mismo ciudadano. El proyecto Ciudadanía 2.0 de la Secretaría General Iberoamericana se ha iniciado a nivel internacional para impulsar la innovación ciudadana, entendida como la participación activa e iniciativas innovadoras que buscan transformar la realidad social mediante el uso de las tecnologías digitales. Con cámara de Oliver Hill para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!